La cocina plegable de Smoby se monta en un plis-plas. Yo pongo la cocina. ¿Qué hay en el frigo? Hagamos algo rico. Prueba la pasta. ¡Me encanta! ¿Puquis en el horno? ¿Te apetece un chocolate? ¡Sí! No, no, a la babajilla es todo. Se pliega, va donde tú quieras y cabe en cualquier parte. Cocina plegable de Smoby.